Sí, me morí, selfie, sí, me morí, selfie, compañero, sí, me morí, ¿qué es eso? Sí, me morí, sí, me morí, ¿qué es eso? Sí, me morí, sí, me morí. Sí, me morí. ¿Qué es eso? ¿No? Apel, apel 3D Oh, gitu loh Game, misalkan Game, misalkan Game, misalkan Game, misalkan Game, misalkan 5, 4, 3, 2, 4 Uh oh Lagi Lagi Hmmm Terusat banyak Terusatah i Kindergene Eh lucu Wow Wow. Oops. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow. Wow. Uh-oh. Wow. 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 Gracias. Gracias.